Hola a todos, ¿Cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy el tema que vamos a abordar es el tema del agua. Justamente estamos viendo cuál es la actualidad con respecto a ese elemento tan vital para la humanidad. Para lo cual hemos convocado a Agustín Andrada, él es presidente de la Fundación Nuam, es la Fundación Nuevas Aguas para el Mundo. ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes para vos, para toda la gente que está viendo el programa. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto, siempre convocamos a los referentes de los distintos sectores, y más teniendo en cuenta, bueno, el tema del agua, recientemente fue el Día Mundial, ¿no? El 22, ¿no? Sí, el día lunes 22 iniciamos nosotros las primeras armas, digamos la Fundación, el Día del Agua. Consideramos que era el día más interesante para dar inicio a estas labores. Venimos trabajando hace un año, un poquito, cuando empezaba la pandemia, iniciamos las primeras reuniones, y realmente estamos muy, pero muy satisfechos con lo ya hecho en estos primeros dos días. Realmente me llena de mucha satisfacción que realmente muchas entidades ya estén llamando, que mucha gente afuera ya esté visitando nuestra web, y eso nos llena realmente de mucha satisfacción. Realmente quiero dar las gracias a la gente que me acompaña. Hoy por hoy seré yo en esta primera etapa la cara visible. Estamos un grupo de empresarios detrás de esto, gente que más que nada lo hacemos por filantropía, por unas ganas enormes de poder ayudar de este espacio. Creemos que si el sector privado logra hacer un buen papel en este aspecto, se van a ir sumando más y más entidades. No venimos, como ya dije ya, además de una oportunidad a generar ningún inconveniente a nadie, al contrario, pretendemos ser un elemento que apoye, que coopere, que brinde nuevos elementos para poder cumplir con otro objetivo que en primer lugar sería generar mucho interés en todo esto, y por supuesto después ir atrayendo entidades de afuera para que nos apoyen con tecnología, con financiamiento, con apoyo a nivel intelectual también. Claro. Ahora, Agustín, también teniendo en cuenta un poco, digamos, las Naciones Unidas también definió como que estamos actualmente en el diseño del agua para el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y también quisiera que comente un poco la apuesta de la Fundación, ¿no? Con respecto a ese tema, ¿no? Sí, hay tantas aristas, Horacio, que abarcar. En primer lugar, el punto para nosotros, clave, inicial, es el de sensibilizar. Hoy por hoy hay que instaurar toda una estrategia que sea fácilmente aplicable, porque sin que logremos que la gente entienda, que comprenda la importancia que tiene, que respetemos este elemento vital, no creo tengamos éxito. Pero confío y confiamos todos juntos que podemos ser un elemento fantástico para iniciar este proceso de sensibilizar a la gente. Claro. Dentro de los principales objetivos, digamos, de la Fundación, ¿no? Y también en la forma de trabajar, lo que he visto es que está, por un lado, el actuar y sensibilizar, que has mencionado. Sería también oportuno que nos menciones esas cifras que, digamos, están plasmadas en la web de la Fundación, que realmente son, que toman como un nivel de preocupación importante, ¿no? Sobre todo que tiene que ver sobre qué ocurre cada 20 segundos, el tema de extracción de agua, el tema del acceso, ¿no? Si nos podrías comentar esas cifras que creo que... Realmente todas las cifras que aparecen en la web son realmente cifras serias, son cifras que obtenemos de entidades relacionadas al tema del agua. Recibí ayer justamente una información relacionada a... que me encantaría, bueno, te voy a compartir luego porque es muy amplio el contenido y realmente vale la pena que la gente conozca. Es un informe de la Unesco que recibí ayer. Y el agua como fuente de empleo y crecimiento económico, según el informe de la Nación Unida. Realmente es un documento fantástico que vale la pena que la gente conozca. Eso está en la página de unesco.org en español. Las cifras son realmente alarmantes. Lo que está ocurriendo en el planeta vale la pena que no preocupemos. Es un informe realmente muy duro que deberíamos tomar conocimiento. Nosotros vamos a... Como te dije recién, estamos en pañales, ni tan siquiera tenemos apenas recién abiertos los ojos y creemos que con el correr de los días vamos a ir nosotros generando reuniones por reuniones virtuales. El día de mañana, jueves, tenemos a la vista la firma de un nuevo convenio con una entidad en Alemania, la cual nos va a permitir ingresar a una red de más de 6.000 profesionales relacionados a diversos puntos del medio ambiente. Y, por supuesto, entre ellos, en este tema tan importante que es el agua. Claro, sí. Y con respecto a ese tema, digamos, ¿Cómo, digamos, Paraguay en cierta medida decimos que es un país privilegiado en cuanto a reservas acuíferas, no? Quisiera que también menciones desde dos puntos de vista. O sea, por un lado las reservas que tenemos, no? ¿Cómo estamos posicionados? Y por otro lado, ¿Cómo estamos realmente en cuanto a su utilización, no? Y el tema de la contaminación, porque queremos saber también si se están tomando acciones en ese sentido para, digamos, si bien hay una disponibilidad, ¿Cuál es la utilización y la forma? Y si hay una mala utilización en cierto sentido, no? No, no. De hecho, el Paraguay hoy está en una posición privilegiada. Estamos ubicados sobre el cúlpero guadaní. Si me decís cuál es el porcentaje de uso fruto, no te puedo decir porque es un dato demasiado técnico. Sí te puedo decir de que a la vista tenemos a diario que es la manera como lo seguimos contaminando, como no nos preocupamos de lo que significaría el más, en poco tiempo, que empiece a dificultar el acceso al agua. Lo que, si me permitís, uno de los puntos que a nosotros nos motivó a darnos en este emprendimiento, fue un hecho que a mí me conmocionó, me cautivó, me impresionó al ver una serie en Netflix de Bill Gates, en donde su fundación intentó iniciar el cambio en África, en los baños públicos, en los baños de la gente que no tenía acceso a los baños, en la eliminación de las letrinas. Si hay algo que realmente nos preocupa, que nos interesa, es poder realmente ocuparnos en que la gente en nuestro país deje de seguir utilizando el sistema porque es realmente insano. Entonces, queremos que también, aparte de ello, nos duele que hayan todavía en este siglo personas en nuestro país que tengan que lidiar malos ratos para llegar a obtener un vaso de agua potable. Que a veces ni tan siquiera pueden tener acceso a un agua que sea limpia. Entonces, son los puntos que nosotros nos motivaron a entrarnos de lleno. Creo yo que es hora de generar este tipo de sensibilidades porque estamos mal con el tema de la pandemia. Recuerden que el elemento vital para, una de las armas fundamentales para este momento es lavarnos las manos con agua. Hay gente que ni tan siquiera puede lavarse las manos con agua. Entonces, son puntos que realmente queremos que la gente entienda, que la gente nos acompañe, que entiendan de que vamos a iniciar una etapa con muchas ganas, con muchos sacrificios de parte de todos nosotros porque estamos decididos a hacer esto. Yo creo que si no hacemos nosotros, ¿quién lo haría? Y bueno, estamos por esto acá. Pero con respecto a, digamos, acciones, ¿no? Acciones reales para evitar que se siga contaminando. ¿Hay desde el punto de vista institucional o, digamos, a distintas acciones, a lo mejor del sector privado? A nosotros, por lo tanto, lo que nos mata es la impunidad. Acciones deberían existir siempre. No existen sanciones, no existen sanciones en los puentes, sanciones disciplinarias, sanciones económicas a todos aquellos que están generando el malestar en todo este tema del agua. Por ello, yo creo que nosotros, despacito, dame un tiempito para poder iniciar los contactos, la venida de gente que nos venga a dar charlas, intentaremos generar conciencia. Ya he notado que empresas como, por ejemplo, asegurador de Ciletata, perdón por la propaganda, están ya generando campañas de concientización. Realmente celebro eso. Qué coincidencia que justo nosotros iniciamos y también esta empresa lanzó ese proyecto. Bueno, es así como debemos hacer todo, ¿verdad? Claro, sí, la idea es conseguir adhesiones justamente para crear conciencia, ¿no? Cuando hablábamos así a nivel global, digamos lo que decíamos también que hay un tercio de la población que no tiene acceso a nivel mundial, ¿no? A infraestructura sanitaria y también un gran porcentaje de agua segura, ¿no? Por eso hay distintas, como decimos, distintas aristas que tiene el tema. Ahora bien, con respecto a Paraguay, el tema también de los distintos, el hecho de, en las distintas viviendas que se hacen los pozos y todo eso, eso va afectando también el tema que tiene que ver justamente con el agua y con la buena utilización del agua, ¿no es cierto? Imagínate que hoy por hoy también el agua constituye materia prima para muchas empresas. Claro. Lo básico es que mantengamos, que luchemos por mantener nuestro acuífero. Es necesario que la gente vaya conociendo los mecanismos y la capacidad para ir cuidando el uso indebido del agua. Vaya un momento dado que vamos a tener que generar depósitos, generar aguas residuales. Está todo por hacerse. Hasta en este tema hay muchísimo aún por hacer. Debemos canalizar los desagües, canalizar las cloacas. Tenemos, si realmente hay un interés en generar mano de obra, yo creo que el tema del agua generaría muchísimo porque si traemos tecnología para poder recondicionar todo el sistema de agua, yo creo que va a tener trabajo para todos. Y en cuanto a, ¿tenemos alguna estadística, algún porcentaje, digamos, del déficit que tenemos? Porque por un lado hay alcantarillado, agua potable, o sea, ¿tenemos cifras de cómo estamos a nivel país? Deberían existir. Yo creo que en DAPSAM estaría esa información. El día de hoy, esta mañana, tuve ya el primer encuentro con el director, el ingeniero Hugo Ruiz. Realmente fue una reunión magnífica, donde ya nos pusimos de acuerdo para trabajar en conjunto. Y así yo creo que vamos a ir complementándonos con las diferentes autoridades del Estado. Una de las ideas, los sueños que tenemos como grupo es crear ya una universidad del agua, conseguir la unión de las diferentes universidades. Para ello también tengo previsto pedir una audiencia con el ministro de Educación. Y así de pasito ir generándonos una red nacional que permita a todos los paraguayos unirnos en esta causa que considero el de todos. Ahora no podemos dejar a nadie de lado, es imposible porque esto es urgente y esto nos compete a todos. Claro, y también dentro de la fundación he visto que están trabajando distintos proyectos. ¿Me podrías mencionar un poco? O sea, por un lado de sensibilizar, están teniendo todo este tipo de acercamiento a nivel de la sociedad, pero en cuanto a proyectos, he visto algunos que están presentes y seguramente tendrán en carpeta otros, ¿no? Sí, en primer lugar, nuestro deseo ya es iniciar este primer acercamiento con Alemania a través de un integrante de la fundación que él está a cargo de hacer los primeros contactos y con ellos sí ver qué tipo de proyectos hay a nivel nacional que podríamos nosotros cooperar, ya sea en tecnología, ya sea con gente capacitada, en fin, estamos, como te dije, de 100 en pañales, pero ahí estamos ya con muchos momentos que estamos desde hoy abarcando. Con respecto a también, bueno, hay un tema, porque muchas veces hablamos de agua y a veces se toma, digamos, el tema como justamente es una necesidad básica, sabemos, pero está emparentado con la salud y está comprobado con lo que ocurrió con el tema pandemia, ¿no? Porque también tengo entendido que hay estudios que teniendo un buen servicio sanitario, y tener una red de agua potable y todo eso, crea, digamos, es un efecto totalmente positivo a lo que es a nivel de salud, de salud, de necesidades específicas a la salud. ¿Qué me podrías comentar al tema? Porque, digamos, está totalmente emparentado, aunque a lo mejor en el día a día uno no lo toma como algo presente, ¿no? Sí, realmente, como decís, esto es un tema que abarca diferentes aristas, este tema de la salud es fundamental. Gracias a Dios, el gobierno nacional hace unos días nada más ha inaugurado la nueva planta que está en la costanera. Esto va a ayudar, sin lugar a dudas, a mejorar el sistema de tratamiento del agua y, por supuesto, al generar esta mejora, nos repercuta todo. Claro, sí, totalmente. Y, digamos, yendo un poquito más al tema de la utilización del agua y, digamos, tenemos entendido de que en el último tiempo se ha hablado también de una lucha por el tema de agua a futuro, ¿no? Una disputa por la necesidad a nivel internacional. ¿Qué tan lejos y tan cerca estamos de esa lucha, digamos, y esa pelea específica por el tema del agua? A mí me parece, estoy en una opinión personal, pero conforme a lo que estuve leyendo en estos días nada más, porque hay ya comentarios que están saliendo en la prensa internacional. se habla de 2030, se habla de 2025, otros hablan 2050, pero así como están las cosas y conforme nos estamos destruyendo a diario, se puede reducir mucho el tiempo. El mundo no sé si se está preocupando realmente de esta situación, porque el estado en que están muchas aguas en mares, en el océano, ríos internos en la China, hay países que ya están secando sus reservas, ya cuesta mucho el guardar el agua, que están peleando también por ello, así que si seguimos así, yo creo que este tiempo se reduce y efectivamente uno de los elementos, o sea, uno de los motivos para que generen este intercambio sería el agua. El hombre hoy está buscando en Marte no oro, no petróleo, está buscando el agua, porque hay algunos que por lo visto ya se están dando cuenta de que este elemento vital está en peligro. Claro, sí, y bueno, tenemos también cierto aspecto y hay cierta información que bueno, con el tema de la pandemia al detenerse la actividad hubo una mejora en cuanto a menor contaminación, y que tal vez sirva como mensaje, el tema de utilizar otro tipo de energías o de otra forma los mecanismos que hacen a la economía en general y a la sociedad como para disminuir esos efectos, el tema de buscar vías alternativas, que creo que también tiene que ver un poco con los objetivos de la fundación que busca digamos un modelo económico sostenible, ¿no? Es un punto interesante que deben tener en cuenta las autoridades de los municipios si realmente quisieran aumentar su recaudación, ¿por qué no generan un mejor sistema de control ante las empresas que están contaminando? Si las municipalidades realmente tienen intención de cobrar y crecer en sus actividades económicas, yo creo que deberían empezar a sancionar, a usar la ley, a establecer sanciones económicas duras y yo creo que de esa forma vamos a empezar con las sanciones a mejorar el control hídrico porque es ahí donde también se genera mucho daño en el aspecto ecológico porque muchas empresas y al no existir agua, al no existir la cloaca van directamente a tirar los arroyos y eso es el motivo por el cual vemos estas aguas rosadas, rojas, azules, todos los colores por alto lado de la contaminación y esa contaminación se da justamente porque no existe sanción. Claro, y de todos modos a veces los cambios no pueden ser repentinos o inmediatos pero por lo menos un plan de mitigación ¿no es cierto? Muchas veces eso es lo que se utiliza cuando se evalúan los distintos procesos industriales y se busca el mejoramiento que esté acorde con las buenas prácticas o con el tema de medio ambiente es decir, detectar y digamos imponer en cierta medida la aplicación de un plan de mitigación Claro, es importante destacar que existen en otros países empresas del primer mundo que están haciendo las cosas como deben ser por ello el sector privado está manteniendo este país porque existen la gran mayoría de empresas que están trabajando súper bien en materia de cuidado de controles y hay que también a esas empresas tenerlas en cuenta para por lo menos darle las gracias y darle algún premio algún reconocimiento alguna ventaja en positiva porque a eso tenemos que llegar no solamente hay que castigar sino también hay que alentar y con ese aliento mucha gente se va a animar a aumentar más sus inversiones porque todo este tema del agua debe generar inversiones en plantas de tratamiento en pozos residuales si realmente utilizásemos este mecanismo de aguas residuales las mismas municipalidades podrían crear en las mismas plazas de tratamiento y de utilizar el agua para diferentes actividades y que no se está utilizando el agua potable justamente para lavar vehículos para lavar aulas en fin hay todo un espectro de cosas que tenemos que tocar acá va a ser un trabajo arduo difícil pero hay que empezar por un lado si por supuesto bueno y con con esas ganas de como dijimos concienciar al principio y que la gente se sume para aplicar buenas prácticas con respecto al tema del agua ahora bien Agustín estamos realizando una encuesta un zundeo a través de Twitter sin la redacción de 5 días que te quería compartir te comento lo siguiente ¿qué acciones debe priorizar nuestro país para poder revertir la problemática del agua? y las opciones son redes de alcantarillado multas por incumplimiento sistemas de tratamiento políticas para recursos hídricos y hasta el momento las respuestas la respuesta mayoritaria es redes de alcantarillado con 43% después habla de políticas para recursos hídricos 27% y sistema de tratamiento 23% y por último multas por incumplimiento con un 7% parecería a priori como que la gente quiere soluciones más que castigos digamos como decir necesitamos soluciones y lo que está primero es las redes las redes segundo término política de recursos hídricos y segundo tratamiento me gustaría conocer tu opinión al respecto simple te digo que los 4 puntos son importantes los 4 hay que hacer si se pueden simultáneos es difícil poder dar prioridad a uno de ellos pero todos son importantes el tema de multa sería ideal porque al obtener las multas te da posibilidad de tener medios al tener los medios te da la posibilidad de crear servicios al crear servicios está dando una mejora a quienes contribuyen o sea todo lleva a lo otro entonces acá desde el punto de vista nuestro considero que la prioridad es que la gente empiece a conocer este es el punto de la sensibilización una vez que le vamos enseñando ¿qué pasa? yo entiendo que nuestra sociedad hace una sociedad que mucho tiempo ha dejado ser instruida tenemos muchos inconvenientes más por desconocimiento que por otra cosa si te doy un tema que es importante y que no tiene nada que ver con el tema del agua pero que tiene que ver con la con la capacitación de la gente es que deberíamos también como en otros países desde chicos que sea un derecho que sea una obligación que ya se les dé iodo por ejemplo ¿verdad? para que para que chicos ya tengan una capacidad conectiva diferente y así es un problema que debemos ir solucionando de a uno porque tenemos tantos pero tantos problemas que nos llega un momento dado que no sabe hacia dónde disparar pero si tenemos un equipo un equipo de gente que quiera trabajar que quiera tirarse a este desafío yo creo que este es el momento y que esta es la herramienta claro sí un poco creo que lo que mencionas también es el tema de la cultura y digamos impregnar en la cultura es el tema del agua del cuidado del agua la utilización y bueno y también cómo son las mejores prácticas para su uso ahora bien hablaste de nunca por ejemplo como en otros países ese amor a pagar los impuestos también debería existir ese amor por la patria por defender nuestros recursos en fin como dijiste la parte cultural es fundamental sí yo tuve una oportunidad de estar digamos por Estados Unidos en partes de desierto en la cual inclusive había carteles muy digamos a cada paso sobre el tema de la no utilización y de hecho las canillas tenían digamos uno prendía y enseguida cortaba tenían hasta límites con lo cual y las multas eran bastante importantes yo creo que la conciencia pasa un poco también por tener un sistema digamos primero de educación de sensibilizar lo que lo importante que es el elemento y por otro lado también ese sistema tiene que en cierta medida como vos decís por un lado penalizar y por otro lado favorecer a quienes están haciendo algunas actividades que favorecen un medio sustentable ¿no? Claro por ejemplo de que existan las canillas con temporizadores yo creo que es muy válido acá hay muchos muchos lugares que utilizan muchos entienden de que es para racionalizar otros porque les sale más barato otros porque no saben entonces utilizan otro tipo de canillas pero eso se tiene que comenzar a introducir como dentro de un sistema dentro de un crayón debemos iniciar el relacionamiento con las entidades y entre todo ir estableciendo cómo serían las pautas de ahí Claro exacto bueno como vos dijiste los cuatro aspectos son sumamente importantes creo ¿no? como para tomar en cuenta hacia la política ¿no? que tiene que ver con me refiero con una política de agua potable de agua y metiéndonos un poco en ese tema en Paraguay hay varias entidades del estado que trabajan el tema del agua de distintos enfoques ¿no? de distintos ángulos se superponen tareas en cierta medida ¿no sería ideal contar con alguna secretaría o viceministerio del agua? en algún momento tengo entendido que se había hablado de tener una entidad que aglutine un poco todo el tema específico del agua ¿no? Sería ideal sería ideal realmente que sea así yo entiendo conforme me estás aplicando director yo creo que hay un deseo enorme de que así sea 3 y 30 yo realmente debería analizar más cuál es el organigrama a nivel país de lo que es lo relacionado al agua sería de parte mía realmente desubicada una opinión al respecto porque realmente ahora mismo no sé pero yo entiendo de que es necesario generar no sé si un ministerio pero sí un ente regulador fuerte que tenga el respaldo de todo yo creo que es así bueno Agustín hemos llegado al final del programa siempre bueno primero agradecerte por haber compartido este espacio con nosotros y por otro lado siempre le pedimos a los invitados algo que quieran resaltar sobre el tema que hemos tratado bueno yo antes que nada quiero darte las gracias gracias por este espacio a todos ustedes del canal del diario esto debe ser una una situación que nos debe preocupar a todos y por supuesto ocupar realmente nuevamente quiero dar las gracias al equipo humano que nos acompaña somos casi 10 profesionales todos realmente comprometidos ante esta situación espero realmente que la gente nos apoye nos acompañe que sea un estandarte para todos para lograr la pacificación nacional la unidad entre todos más que nada y además resalto que espero que la gente se cuide que cumplan con todos los recaudos de distanciamiento usar tapabocas y lavarse las manos más que nada quiero que la gente se cuide se cubre y que podamos todos juntos levantar este país que tanto necesita estar bien bueno muchísimas gracias Agustín esperamos contar contigo en el futuro para que nos comentes cómo evolucionan justamente las actividades de la fundación así que muchísimas gracias bueno y a nuestra 10 se le decimos hasta el próximo programa muchas gracias y a nuestra 10 y a nuestra 10 y a nuestra 10